8 tiernas formas de mantener a un hombre locamente enamorado, foto, unsplash una mujer segura de sí misma siempre enamora y ella sabe que no se conformará con menos de lo que merece. 9. Cuando ya ha encontrado a un buen hombre seguramente no dudará en comprometerse en la relación y hacer que su amor sea mejor cada día. Toma nota de algunos sencillos trucos para enamorarlo locamente. 1. Hazle saber que te importa para que un hombre caiga perdidamente enamorado de ti. Debes hacerle saber que lo aprecias con todos sus defectos. Según estadísticas, el 48% de las parejas que terminan su relación se debe a la falta de admiración de parte del otro. Así que dudes en demostrarle lo mucho que él vale para ti. 2. Sonríe. Las mujeres que sonríen constantemente lucen mucho más lindas y en este caso esa verdad se aplica muy bien. Ya que invita al otro a acercarse y entablar conversación. 3. Escúchalo. No es lo mismo oír que escuchar. Saber escuchar a tu pareja es vital para mantenerlo enamorado. 4. Míralo a los ojos. Uno de los secretos para mantener viva la llama de la pasión es mirarlo a los ojos en todo momento. 5. Las parejas enamoradas mantienen contacto visual cuando están juntos. Este pequeño detalle fomenta la cercanía. Foto, un splas 5. 5. No te hagas la sufrida. Las mujeres que actúan la mayor parte del tiempo quejándose de su vida, no se dan cuenta que están alejando a su pareja. 6. Enfócate en las cosas buenas que tiene tu día a día y olvida los pensamientos negativos. 6. Reconoce tus errores. Pocas son las personas que reconocen sus errores. 7. Si logras dominar la razón con el corazón y darte cuenta de que todas cometemos fallas, harás que tu relación sea duradera y estable. 7. Comparte. Comparte momentos de calidad con tu pareja y planea actividades con él para salir de la rutina. 8. Juntos podrían vivir momentos inolvidables y así mantendrás su interés en ti. 8. Motívalo para mantener a un hombre enamorado. Debes motivarlo. 9. Recuerda conocer sus necesidades, deseos y metas para que con ello puedas motivarlo. 10. También abrázalo y tómalo de la mano para que él se sienta cómodo contigo y que el amor de pareja les dure por mucho tiempo. 10. También abrázalo y tómalo de la mano para que él se sienta cómodo contigo y que él se sienta cómodo contigo y que él se sienta cómodo contigo y que él se sienta cómodo contigo.